sobre tu hijo esta tarde, oh Señor, te pido que tú lees fuerza, que tú lees victoria, que tú lees triunfo, dale un soldado valiente, Señor, Dios Todopoderoso, venga lo que venga, Dios pase lo que pase, como tú me has ayudado, ahora Dios, yo quiero que tú de él el mismo amor, poder unción a este nuevo predicador que entregamos en tu mano primeramente a este municipio públicamente, Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús.